¡Hola mis forres y no forres! Sean bienvenidos al siguiente capítulo de Final Fantasy Tactics En el episodio pasado estábamos haciendo una misión que se llama Se Busca y hoy vamos a continuar haciendo otra misión, a ver primero vamos a ver los rumores, ni nada nuevo, que no quiero ver los rumores, quiero ver las misiones Y por fin vamos a hacer la misión de tesis robada ¿Puedes recuperar la tesis del fallecido Dr. Newton? Unos bandidos me atacaron mientras cruzaba la senda de Lucia, Dr. Geiga Geolog Sí, gracias ¿Qué pasa si tenemos más misiones? Sí, ya lo sé A ver, vamos, se va a prohibir el paro, no tengo con qué parar a los enemigos, pero bueno, tesis robada Batalla Batalla Ok Oye Montblak ¿Popo? ¿Por qué se interesarían unos bandidos en una tesis? ¿Popo? Quizás sean bandidos intelectuales, algunos ladrones se motivan por más que el dinero, kupo Mmm, puede que tengas razón Mmm, puede que tengas razón Oye, hay alguien ahí Esto no es lo que te pedí, quiero la tesis de Geiga, no la de Newton Oye tío, te encontramos una tesis como pediste Bueno, entonces solo pagaré la mitad de la tarifa Esto no es una opción viejo, las pagarás Si Parece que tengas razón, de regir Los bandidos solo querían el dinero después de todo, kupo No te preocupes, por eso, tenemos que recuperar esa tesis Oye tú, esa tesis es propiedad robada ¿Qué dice ese chico? Es un cualquier chico, mira, es un miembro de un clan Ese Geiga, pues una recompensa por recuperar la tesis Ah, entonces ese chico está aquí por negocios Bueno, así que manos a la obra Creo que será la primera partida donde tengamos a seis rivales Porque nosotros solamente hemos tenido a cinco Vamos a poner a Nicolás A Lunais A Martínez Y a... bien Vamos a empezar la partida No puedo usar paro, no tengo nadie que pueda usar paro Pero bueno Ok No me sorprende que el ladrón sea más rápido Ellos son bastante rápidos De hecho yo quiero... Creo que me voy a quedar con la... Día... Creo que el primero voy a tener un minuto Ah, eh, oye No te veo como un black, desgraciado Es que en el último capítulo no hizo casi nada Y murió ante terribles sufrimientos Y no subió de nivel A pesar de que ya estaba... Nada más con pegarle a uno y subía de nivel Pero bueno Supongo que nuestro pegelagarto tendrá que subir Antes de nivel que monblack Pero... Desgraciado, ¿Cómo te traes a activar mi golpe? Obviamente la solución es cegarnos a todos Vamos, Diana Tiene 60% ¿Malo será que no la pierdes? Ok Hoy es el día de fallar ataque Uy Vamos, viejito Usa la coraza en todos Y protégelos de los ataques enemigos Pam, pam Debe haber curado a monblack Y además Se me ocurrió muy tarde Que Sergi Es un mago blanco Que tiene muy poco HP Por lo que veo menos que el mío Para tener un precio Un peso menos Un poco A ver Nelson ¿Qué tienes para hacer? Es en serio Me vas a quitar un PSG Frap Pero si me acierta ¿Por qué? Porque los enemigos están inguidos en hack Y yo estoy inguido en manqué Esa es la diferencia Eh, dime que yo puedo esquivarlo ¿Yo qué voy a estar esquivando los ataques? Eh, no Siempre se podía pedir que lo esquivara, a verlo Vamos, Nicolás Usa tu magia negra Y pégale a ese ladrón Fatánico Por favor, acierta Gracias por acertar Que me han estado fallando todos A ver tú, pequeño ladrón Te voy a tocar hasta que explique Ok, soldado nivel 2 Que no creo que me quiten Eres muy rancio Eres muy rancio Eres muy rancio Sirve de algo, vete para acá atrás Y yo que se mata ahora si al ladrón Que tu único objetivo era matar Matar al guerrero Al soldado dragón enemigo Y no lo hiciste Y no lo volviste a hacer ¡Neeeh! Mon Black es mágico Pero bueno, no me voy a quejar No voy a quejar, no muere nadie de mi equipo Aunque ya me estoy viendo venir a quien va a atacar ese ¡Oh! ¡Oh! Bueno, va a tratar de robar dinero ¡Esquívalo Mon Black por lo que más quieras! Esquiva nada Bueno, aprovechando que está volteado y puedo Lun Ice y si termina el trabajo Y mata a ese ladrón Gracias, y aparte sube de nivel Lo cual es excelente Gracias Lun Ice Gracias por seguir viniendo No creo que ese mago blanco pueda hacer mucho ¡Oh Dios mío! Me va a pegar ¡Au! ¡Me quitó dos de vida! ¿Por qué yo si fallo mis ataques y los enemigos no fallan? ¡Hack de los enemigos no! Bueno, puedo cegar al ladrón desde aquí y espero poder acertarle ¡Bien! Me acerté, no me la creo Bueno, tú quédate aquí sin hacer nada Santiago va a atacar a mi mago blanco Es obvio ¿Eh? ¿No? ¿Cuál? Me están focuseando a mí ¡Save me! ¡Me quieren matar! ¡Me quieren meter muerto! ¡No! Bueno, por primera vez esquivo algo ¡Jay! Supongo Ahora escapemos lentamente Y curemos a todos mis personajes Porque yo se que obviamente todos fueron lastimados ¿Verdad? Obviamente se que se perdió una de vida Se perdió no sé cuánto Ella no perdió nada Pero todos estamos... Me encanta como no me acerco dos al frente Y tengo los cuatro atrás En plan... ¿A qué me vas a atacar? ¡Ay, Dios mío! Es que sea antiflecha Que no vas a hacer daño ¿Ves? Lo he esquivado A ver, este sí me da miedo porque se pega más fuerte Creo que voy a ir con... Sí, lo suponía No creo que me quita Bueno, se me quita bastante ¡Oh! Ok, me metí este mal Ok, ok Bueno, por eso le pego a los tres No le pego a mi manga porque está muy abajo Si fuera un tiro más Sí le podría acertar A ver, nueve Cuatro Doce ¡Dios! Eres muy manco Mi pequeño mago Nicolás Pero al menos subiste el nivel Y mientras tanto yo seguiré aquí atrapado entre un mago blanco, un soldado y un ladrón Bueno Bueno, casi maté al mago blanco A ver, ¿a quién vas a atacar tú, Ibor? Que a mí no puedes ¡Oh! Que sucio de tu parte ¿Por qué atacas a mi arquera? Que igual no le vas a acertar a menos que tenga hacks de 5% Pero un poco pensé que me iba a acertar el 5% Está en pleno de ¡No! 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 Quédate esperando aquí hasta que venga algo y te mande Ese es tu destino mon black Tu destino y lo tienes que aceptar Bueno, vamos a intentar dejar más viejos a las personas Aunque este es un 50% Así que ¡Vamos a ver dónde cae la flechita! De mi lado, hasta ver ¡Muy bien! ¿Y por qué me quedé esperando de lado? No sé O sea, nos vamos a destruir A este soldadito que está cegado Aunque debe haberme ido por el mago blanco Debí haberme ido por el mago blanco Debe haberme ido por el Ahora se va a curar y va a hacer que este combate sea más largo ¡Ah! ¿Por qué no me di cuenta? Bueno, se me olvidó Así que... Hagamos como que obviamente no lo hice a propósito, ¿verdad? Obviamente no Vamos... A lanzarle un poquito a este de acá Muere pequeño ¡Arde! Aunque creo que este me va así Me da muy poquita experiencia ya porque... Está a nivel 2 Técnicamente la vida que ha perdido Ha sido por los ataques de mi mago negro Así que... ¡Mia! LOL Lo esquive, no me lo creo Bueno, vamos a volver a curar a nuestros personajes Digo, why not Vamos a curar a Mon Black Que él recibió un tortazo bastante grande Y literalmente casi explota en pedazos Sin cachitos A ver, ahí voy yo Voy a intentar matar al mago blanco No sé si lo consigas Pero por intentarlo que no quede A ver si el acierto muere Y murió Y subir el nivel Lo cual es genial Gracias por el punto justo Ahora vemos que hacen nuestros enemigos grandes Tenemos que al arquero Los dos soldados Y el ladrón ¿Fuera? A atacar a Mon Black Ya no me sorprende Aguanta Oh, wow Nunca pensé que esquivaría un ataque Y ahora, ¿por quién vas tú, pequeño? Eso es traición ¿Por qué quieres atacar a mi lagarto Por la espalda, feo? Bueno, tampoco es que me quite tanta vida Y aparte, tampoco es como si me pudiese acertar Ok, o va contra Mon Black O va contra mi lagarto Eh, Mon Black Ok Esquíbarlo Bien Y se me fue la corazón Pues no, me quedaré aquí Lanzaré un piro a estos que tienen un poquito HP Y esperaré matar al soldado Falló Y la acertó al otro Vale De acuerdo Me quedaré esperando aquí Voy a mover un poquito con mi arquera Y la apuntaré al arquero enemigo Para que sea nada de morir también Todos los enemigos Todos los enemigos tienen que estar al borde de la muerte Luna y sin coraza Bueno, puedo pegarle a este Tiene contraataque Pero dudo que me pegue Ok Listo Ahora vamos con Nicolás Para terminar de rematar a este arquero Y tratar de bajarle un poquito más el HP al soldado Muerte Muerte Y el otro ya está sentado en plan Oh Gracias por el punto justo señor Pues Vamos Vamos a curar a Mon Black Por las dudas Que no me fío De que no me lo vayan a matar Vamos Si se puede Vamos Si se puede equipo Si se puede A Santiago le queda 9 de vida Y se fue ahí A curarse Zep Que pesado Con primeros auxilios No te sirve de nada Vas a morir En tu turno Lo sabes Bueno También depende De quien le toque Lo antes dicho Vas a morir En este turno Junto con el ladrón Así que mueran los dos Argan el fuego De guarda ninjeles También Rip Y rip Bien hecho Mon Black Lo lograste Ahora solamente queda matar A este soldadito rojo Vamos a fofusearle hasta que explote Hayah Aguanto bastante bien el golpe No te cures No te cures Gracias Por un momento pensé que me iba a acertar Y iba a estar en plan de Verde Apierta Vamos a pegarle con Tristan Y matarle Justo Técnicamente tenía 17 de potencia Y con el punto extra Ya Ya valido Creo que empiezo a dominar este rollo Si yo también lo creo Y esta vez No murió nadie Yay Misión cumplida Hemos jugado bastante bien Obviamente nunca movernos del lugar Para que lleguen los enemigos Y confusione entre todos Encuentro Aquí tenemos la lista de contenido Y ¿Tenemos todas las páginas cupo? Sí, está todo aquí Solo tenemos que devolverla Y estamos listos Estás haciendo un trabajo cupo Dergy ¿Me lo dices de verdad? Pensé que debería esperar un poquito más Pero ¿Lo que podemos participar en la guerra de los clanes? ¿La guerra de los clanes? ¿No es una guerra de verdad cupo? Es cuanto los clanes compiten Unos con otros por territorio Cuanto más grande sea tu territorio Más baratas son las misiones cupo Otra cosa ¿También luchamos contra los miembros del Contra los miembros de nuestro clan? A veces sí, cupo Yo No te quiero estorbar, Mon Black ¿Vale? Cupo Cupo Que va Gracias, Mon Black A partir de aquí Se hace un poquito más duro Cupo 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 Ok, sonido 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 Lo de clan Mendoza No vas enrollada Nicolás aprendió Fuego, electro y hielo De acuerdo Primeros auxilios con lo knife El bosque de las nueces Oh no Se continúa Acá Uh Es lo que creo que es Con fin ¿Qué es lo que es? Con fin Vaya si es el que ¿Cómo está? Muy bien supongo ¿Y tú? No hay duda, no hay duda Pensé que estarías muy ocupado con la guerra de los clans Vaya, ¿en serio? Hay muchos planes que continúen por territorio. Siempre habrá alguien con quien pelear, ¿me entiendes? Si no quieres tratar con otros planes, manténla distante. Si te peleas con todos, no tendrás tiempo para las funciones, pero los planes no son todos malos. Ojo con el enemigo. Gracias por el consejo, tendré cuidado. Gracias, pero yo quería ver la casa del tesoro. Esto te da si pones varios territorios juntos. Un eterno. Y bueno, mis furries y no furries, hasta aquí vamos a dejar este capítulo de Final Fantasy Tactics Avance. Ya saben, si este video fue de su agrado, me pueden apoyar siempre con su like, comentario, también suscribiéndote. Recuerden que pueden compartir este video con sus amigos, para que la familia de furries y no furries y el cristiano caigan más. Y tengamos mucha diversión en el futuro. Recuerden que en la descripción dejo el canal de mi novia y de mis amigos, para que pasen a checar su contenido, que también es muy bueno. Y sin más que decir, se despide su amigo Dergy. Yo los veré para el siguiente video. Adiós mis furries no furries. Sayonara. Adiós.